Esta chica está viviendo una pesadilla, por la negligencia de su colorista está quedando pelada pero esa historia no la voy a relatar yo, sino que la vamos a escuchar a ella en primera persona Tenía raíces, entonces me la fui a retocar Bueno, me terminó de poner el producto, tardó alrededor de 40 minutos y se le cayó su persiana Ella se puso a arreglar su persiana Alrededor de esto pasan dos horas Y bueno, tuvo que ir a la bacha a lavarme el pelo Ella me enjuagaba los pelos y yo tenía los ojos cerrados entonces no veía qué estaba haciendo Y atrás mío yo tenía un tacho de basura, que es la foto que yo te mandé Y bueno, en ese interín abro los ojos y entré en un estado de shock No lo podía creer Veía mis pelos por todos lados Ella estaba tirando prácticamente mi pelo en un tacho de basura que estaba atrás mío y no me decía nada Bueno, le digo que me deje de tocar, que me estaba dejando prácticamente pelada Empiezo a mandar mensajes desde...